Música Hola que tal amigos como están? Muy buenas noches, una vez más compartir con ustedes la información lo que acontece aquí en nuestra provincia de Sichurazoy, Alberto de Chiquerebalú les damos la cordial bienvenida a su programa La Noticia programa que lo ves a través del canal Clips TV, canal 8 y por supuesto la señal de Telecable Smart, bienvenidos Este programa llega gracias al gentil auspicio de Cismedic Bayobar, a la vanguardia de tu salud con más de 14 especialistas y la tecnología médica para brindarte la mejor atención de calidad Calle Leóncio Prado 311 Abogado Armando Arevalo Zeta Alcalde de la provincia de Sechura Juntos, todo lo podemos Sebastián Espinosa Ayala Presidente de la comunidad campesina San Martín de Sechura Ahora sí a trabajar por los auténticos comuneros Francisco Paiva Martínez Alcalde del distrito de Vice Juntos, todo lo podemos Telecable Smart Con más de 85 canales Llegando a toda la provincia Con la tecnología de fibra óptica Calidad en televisión Agradece a sus miles de usuarios su preferencia Techo Norteño, brindando calidad de vida Aprovecha los bonos de techo propio El Boulevard Restaurán El lugar especial para compartir buenos momentos Pescados y mariscos Y por la tarde Carne y parrillas Calle Tahualpa 806 Cercado Sechura Restaurán Cebichería Turístico Miramar Te invita Este jueves 28 de julio Desde las 11 de la mañana A celebrar Nuestras fiestas patrias Con la presentación Del show De Brisa Marina Brisa Marina De Sechura Además Artistas de la región Ven y te gusta Lo mejor del arte culinario En pescados y mariscos Cebiches Sudados Ronda Criolla Ambiente familiar Bebidas heladitas Te esperamos Este jueves 28 de julio Desde las 11 de la mañana Con la presentación Del show De Brisa Marina En Miramar Chucis No faltes Felices fiestas patrias Sechura Y Fuente de Soda Ébano Los espera todos los días Desde las 8 de la mañana Hasta la 1 de la tarde Y por las tardes De las 5 y media De la tarde Hasta las 12 de la noche Fuente de Soda Ébano Donde todo se hace con sabor Les queremos comunicar Si quieres Que tu evento social Sea filmado Unas bonitas tomas Una filmación En alta calidad Te recordamos Que producciones JP Exet Te estamos atendiendo Para tus filmaciones Eventos sociales Matrimonio Quinceañero Algún evento Que tu tengas Si quieras plasmarlo Tener un bonito recuerdo En videoclip Te estamos haciendo La filmación Puedes comunicarte A los números 9596-56370 O también Al 969-8697-67 Estamos ahí Con las cámaras Para ir Y filmar Tu evento Producción Producción JP Exet Amigos Y el señor Palermo Domínguez Domínguez Te vende Productos alternativos Polen Maca Miel de abeja Jarabes Naturales Y también La venta De stevia Donde lo encuentras En la cuadra Número 2 De la calle César Pinglo Tiendas Mi Eduardito Empezamos Amigos Contándote Que la institución Educativa Sor Ana De Los Ángeles Realizó El día Del logro Los aprendizajes En este Currícula Que el Estado Pide A los Docentes A las instituciones Educativas Se vieron Reflejados En este primer Día del logro La cual Nos informan La profesora Jesús Morán Y la profesora Rosa Mendoza Sora Jesús Que nos va a detallar Este primer Día del logro Buenos días Buenos días Bueno aquí En la institución Sor Ana De Los Ángeles Hoy día 25 Se va a llevar a cabo El primer día Del logro Para que los niños Este Este Se les comunique A los padres Todo lo que Hemos logrado En el primer Semestre Ahí están Sus trabajitos Trabajitos Que Los papitos Que ayudan En los aprendizajes Este Como conocen Las regiones Ahí inclusive Miren Esos trajes Típicos Que hemos hecho De la selva Son elaborados Por los mismos Niños Esos trazos A partir de ahí Ellos los niños Ya van conociendo Sus grafías Este Formando las letras De por ejemplo Piura Sechura Perú Ya ellos van Conociendo las letras También tenemos Ahí han hecho Unos ponchitos Todos con los grafismos Hay unas maquetitas De la costa Sierra y selva Y ahí van conociendo De aquí van a ver También Diferentes presentaciones Todos son los trabajos Durante Durante el año Durante el primer semestre Que han hecho Y también Este Le podemos comunicar De que aquí Por ejemplo En mi caso Falta Pero El stand Es un poco pequeño Que no nos permite Sacar todo Pero se ha tratado De sacar Los que más Han podido Y también Una gran ayuda Con los padres de familia Te apoyan mucho Mucho En mi caso Mi aula Me apoyan mucho Los padres Tratan de Y ahora Eso es lo que se quiere El aprendizaje Que sea articulado Con el padre de familia Nosotros En las instituciones Todo esto Lo estamos haciendo Con mucho cariño Es nuestro trabajo Porque no es Y un día Es nuestro trabajo Que lo venimos haciendo Durante estos meses Del primer semestre Estamos también Con la profesora Rosa Mendoza Que nos va a agarrar algo Buenos días Aquí estamos Preparando nosotros Esto para el día del logro Mis niños de cuatro añitos Van a exponer Su comunidad Aquí los niños Ellos se van a identificar De esto Su patria chica A qué departamento Pertenecen Y su Perú Ahí los niños Van a exponer Ellos A qué lugar Pertenecen Acá también Nosotros Para que los niños Conozcan Tienen que Ellos estar Directamente Con material Concreto Con material Vivo Para que ellos Puedan concientizar Lo que ellos Están haciendo Aquí los niños Como ustedes observan Aquí visitamos Salimos de nuestra Institución educativa Los niños Visitaron La posta Para que conozcan Sus instituciones Y qué servicios Presentan Y sus trabajadores Nos fuimos A la UGEL Donde ellos Conocieron Quienes son Mis jefes Acá también Conocieron También La iglesia La municipalidad Visitamos La municipalidad Y sus trabajadores Visitamos también El mercado Luego visitamos Luego visitamos La comisaría Los niños Estuvieron muy contentos Porque ellos Dialogaron Con la policía Con los trabajadores Y aquí están Ellos dándole Las manos Y dialogaron Luego visitamos La biblioteca Municipal Los niños Estuvieron contentos Al ver la cantidad De libros Y los motivamos A que ellos Visiten Estos lugares Tan importantes Que poco interés Les dan Los estudiantes Luego visitamos El monasterio En el monasterio Encontramos Cosas importantes Como aquí Ellos están Conmigo Viendo Nuestra identidad Como era Sechuren Antes La cultura Chusín Son cosas Muy importantes Luego A los niños Se les ha hablado De los lugares Turísticos Porque desde niño Nosotros debemos De incentivarlo Hacer al niño Que sea un turista Porque es un ingreso Para la familia Y para la comunidad Que los niños Desde inicial Primaria Secundaria Promover De los colegios El turismo Porque desde ahí Parte el turismo ¿No? Este día de logro ¿Se ha invitado Alguna autoridad Les va a acompañar Al o es para los padres Bueno Es para los padres De familia Según la programación Que hemos hecho Para los padres De familia Y también En este momento Alguien que pueda Puede venir De la comunidad ¿Es una actividad Por fiestas patria? En parte Pero es de nuestra Programación Los logros Que venimos obteniendo Acá también Tenemos los lugares Turísticos Como les digo Que los niños Han hecho Pero dentro De sus actividades Que ellos hacen Los niños Tenemos aquí Un croquis Un croquis Que son los aprendizajes Porque el niño Va a ubicarse En el espacio Ellos van a hacer Esto ¿Cómo se llama? Donde se ubican Por decirme He ido a visitar El centro de salud Que se encuentra Ubicado Atrás de mi institución Educativa He ido a visitar He cruzado A la derecha A la izquierda Entonces todo esto Los niños Han hecho Un croquis Después que han hecho De un croquis Ellos han hecho Una maqueta De su comunidad Como ustedes ven Pero estos no son Trabajos de padres Estos trabajos Son de los niños Que los propios niños Hacen Porque los padres En verdad Son los primeros Pero los niños Tienen que hacerlo Ellos Porque en estos logros Muchas veces Aparentamos que lo hacen Los niños No es engañarnos Los niños Tienen que hacerlo Pero acá también No dejamos de lado Que los padres También tienen que participar En los aprendizajes Estos trabajitos Que después hemos hecho Hemos hecho también aquí Trabajitos de los niños De su identidad Los álbumes Que nos sirve Para implementar Nuestra biblioteca Y los niños Irlo concientizando Nuestros aprendizajes Que van adquiriendo A diario En nuestras unidades Muchas gracias Gracias a ustedes Bien Por otra parte El día de ayer En horas de la tarde Se jugó El partido Que se juega En la etapa Departamental De la Copa Perú Entre Unión Deportivo Parachique Y Bolognesi De Castilla Algo lamentable Que está en investigación Porque mientras Mientras estaba jugando Este partido De fútbol En el estadio De Catacaus Sucedió algo increíble Las imágenes Registraron En el preciso momento Cuando un policía Echó a Pelearse Discutirse A puño Con un Futbolista Esto está en investigación Tanto así Que la policía Para poder Solucionar Este problema Hizo varios disparos Al aire Tenemos la nota Ahí está la pelota Arriba Cuidado sale Rubio Ahí está con la pelota Rubio Ahora el Unión Deportivo Parachique Busca el empate Atención Saliendo por ahí Ronald Olivares Ahí está Olivares Atención Olivares Con la pelota Ahí está Olivares Cuidado 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 La policía Se está peleando Uy 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 Esto se calentó Esto se calentó Cuidado La policía Está agrediendo A Luis Mera La policía Está agrediendo A Luis Mera Cuidado Que lamentable Señores Esto va a terminar mal La policía Se está peleando Con Luis Mera Increíble La policía Está actuando Como unos delincuentes Están actuando Con golpes A puñetes A puñetes Uy Están lanzando Disparos al aire La policía Cuidado No sé si la gente Escucha pero La policía Está lanzando Disparos al aire Increíble Lamentable Lamentable La policía Como actúa Contra unos jugadores Con Chique Busca el empate Saliendo por ahí Ronald Olivares Ahí está Olivares Atención Olivares Con la pelota Ahí está Olivares Cuidado 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 La policía Se está peleando Uy 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 Esto se calentó Esto se calentó Cuidado La policía Está agrediendo A Luis Mera La policía Está agrediendo A Luis Mera Cuidado Qué lamentable Señores Esto va a terminar Mal La policía Se está peleando Con Luis Mera Increíble La policía Está actuando Como unos delincuentes Están actuando Con golpes A puñetes A puñetes Uy Están lanzando Disparos al aire La policía Cuidado No sé si la gente Escucha Pero La policía Está lanzando Disparos al aire Increíble Lamentable La policía Como actúa Contra unos jugadores Contra unos futbolistas El policía Fue directamente Agarrarlo del cuello A Mera Y Mera Por no querer salir Ya la policía Perdió los papeles Hay cuatro efectivos De la policía Nacional del Perú Aquí en el estadio Manuel Ofeijó De Catacaos Y los cuatro efectivos De la policía Nacional del Perú Se le han ido encima A los jugadores De la Unión Deportiva Para Chique Y bueno Me parece que la policía Está Están contactándose Para que traigan Más refuerzos Y hay un policía Que está Con la pistola En la mano Lamentable Hay un policía Que está con la pistola En la mano No sé Lamentable 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 La verdad Dos disparos al aire Se hicieron efectivo Aquí en el estadio Manuel Ofeijó De Catacaos Una vergüenza La verdad Una vergüenza Lamentable La policía No puede actuar así Contra los futbolistas Me parece que la policía La contratan Para que cuide La integridad De los futbolistas Y de los aficionados Pero no para que haga el desorden No para que haga el desorden El policía se prendió Con el jugador De la Unión Deportiva Para Chique A golpes A puño limpio Increíble Porque la policía Va detrás de él La policía va detrás de él La gente creo yo Que tiene que respaldarlo Al jugador Los hinchas Tienen que respaldarlo Mera Porque la policía La policía va detrás de él La policía Va detrás de él Ahí Mera se regresa Mera se está regresando Porque Presiente Presiente Que lo pueden agarrar Y lo pueden guardar ¿No? Y los policías Empiezan a mover Se empiezan a llamar Refuerzos Para que seguramente La intención de ellos Es guardar al jugador Al calabozo Imagino yo Lamentable Lamentable Este partido Ya no tiene que seguir Este partido Tiene que suspenderse Creo yo El hecho de haberse Disparado dos veces En el arma De un policía nacional Tras la expulsión De uno de los jugadores Del Parachica El número 4 Hubo una trifulca Se había reiniciado El partido En En la sede De los suplentes De Parachica Se originó Un cognato de bronca Dos disparos al aire Ojalá que La tranquilidad Impera Y de repente Pues el árbitro Va a dar por terminado El partido O suspendido ¿No? Es lo mejor La cuestión está Que la gente Necesita calmarse Porque Los ánimos Están muy caldeados Vienen refuerzos De la policía Son Policías mozos Policías recién egresados Lo vimos también En cognato Con algunos Y de repente Pues pueden haber Detenidos ¿No? Porque es agresión Cuidado Cuidado La policía Se está peleando Uy 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 Esto se calentó Esto se calentó Cuidado La policía Está agrediendo A Luis Mera La policía Está agrediendo A Luis Mera Cuidado Que lamentable Señores Esto va a terminar mal La policía Se está peleando Con Luis Mera Increíble La policía Está actuando Como unos delincuentes Están actuando Con golpes A puñetes A puñetes Uy Están lanzando Disparos al aire La policía Cuidado No sé si la gente Escucha pero La policía Está lanzando Disparos al aire Increíble Lamentable La policía Como actúa Contra unos jugadores Contra unos futbolistas El policía Fue directamente Agarrarlo del cuello A Mera Y Mera Por no querer salir Ya la policía Perdió los papeles Hay cuatro efectivos De la policía nacional En Perú Aquí en el estadio Manuel Ofeijó De Catacaos Y los cuatro efectivos De la Bien Se jugaba Este partido Finalmente La Escuadra de Unión Deportiva Para Chique Fue eliminado Por el marcador De dos a uno Resaltar La labor De los hinchas De Parachique El aliento Finalmente Fue eliminado UDP Pero terminó En aplausos En ovación Por parte De los hinchas Que participaron En el estadio Manuel Ofeijó De Catacaos La labor Del policía Es brindar La seguridad Es cuidar En este caso A los Jugadores No sabemos Que ha pasado Sinceramente Las investigaciones Tienen que hacerse Porque Como es posible Como se puede entender Que un policía Le agreda A un jugador Que estaba En la banca De suplentes Sobre todo De nuestra escuadra Un equipo Sechurano Que viene jugando Que ha venido Participando En la etapa Departamental De la Copa Perú Finalmente Ustedes han podido Observar Ahí al policía Se le respeta Pero también El policía Tiene que respetar Tiene que respetar Allí Al poblador Al ciudadano Ojalá Que se investigue Y se llegue A determinar Quien originó Quien es El causante El que fomentó Este tipo Que al final Terminó Como hemos observado Ahí Cuatro policías Tratando de detener Al jugador De Unión Deportivo Para Chiqués Lamentable Lamentable amigos Somos la noticia Y nos ves A través de Clips TV Canal 8 Telecable Smart Este programa Llega gracias Al gentil auspicio De Cismedic Bayobar A la vanguardia De tu salud Con más de 14 Especialistas Y la tecnología Médica Para brindarte La mejor atención De calidad Calle Leóncio Prado 311 Abogado Armando Arevalo Z Alcalde De la provincia De Sechura Juntos Todo lo podemos Sebastián Espinosa Ayala Presidente De la comunidad Campesina San Martín De Sechura Ahora si a trabajar Por los auténticos comuneros Francisco Paiva Martínez Alcalde del distrito de Vice Juntos Todo lo podemos Telecable Smart Con más de 85 canales Llegando a toda la provincia Con la tecnología de fibra óptica Calidad en televisión Agradece a sus miles de usuarios Agradece a sus miles de usuarios su preferencia Techo Norteño Brindando calidad de vida Aprovecha los bonos de techo propio El Boulevard Restaurán El lugar especial Para compartir Buenos momentos Pescados y mariscos Y por la tarde Carne y parrillas Calle Tahualpa 806 Cercado Sechura Restaurante Cebichería Turístico Miramar Te invita Este jueves 28 de julio Desde las 11 de la mañana A celebrar Nuestras fiestas patrias Contigo Perú Con la presentación Del show De Brisa Marina Brisa Marina De Sechura Además Artistas de la región Ven y te gusta Lo mejor del arte culinario En pescados y mariscos Cebiches Sudados Ronda Criolla Ambiente familiar Bebidas heladitas Te esperamos Este jueves 28 de julio Desde las 11 de la mañana Con la presentación Del show De Brisa Marina Aunque sea de beso En Miramar Chusis No faltes Felices fiestas patrias Sechura Bien Ya sabes Miramar Te espera Todo Todo Todos los días Este fin O estas fiestas patrias Vamos a pasar A las instalaciones De Miramar Que lo encuentras En el kilómetro 5 De la carretera A Piura Bien Y también Te contamos Que el boulevard Te atiende también Con Peña Criolla Ahí está Un restaurante Cebichería El boulevard Que lo ubicas En la calle Atahualpa Cuadra número 7 Y recuerda Que Telecable Smart Ha aumentado 7 canales Más 7 canales Más Para satisfacer La A los televidentes Que nos ven Día tras día Así que Instálate Bienvenido A la fibra Óptica Bienvenido Al mundo De Telecable Smart Ahora con 7 canales Más En su programación Continuamos Amigos Y lo que viene Es una nota Muy lamentable Porque Aquí en nuestra Provincia de Sechura Hay gente Que hace una labor Muy loable Muy destacada Y Nos hemos Enterado Que un hermano Amigo Un ciudadano De Sechura Que ha dado Toda su vida Su juventud A una labor Muy loable Una labor Que No No es Remunerado Económicamente Y que somos Parte también De esta labor Y de verdad Yo estoy Muy Muy Apenado Y me parece Increíble Como la justicia Actúa En estos casos Y me pongo A pensar Cuantos delincuentes Están libres Cuantos delincuentes Roban Matan Y un hermano Ha sido detenido Por un presunto Delito De tocamientos Indebidos A una menor De edad Él ha sido Llevado El día de hoy A Piura Sechura Está Consternado Está dolido Porque es un joven Que ha entregado Toda su juventud Hace mucho tiempo Y me atrevo a decir Que este joven Es uno De mis formadores En mi vida espiritual A quien le agradezco Mucho Nuestro hermano Sandro Braulio Yenke Fiestas Ha sido detenido Por unos Presuntos Tocamientos A una menor De edad Ayer por la noche Yo conversaba Con él Y él Me confirmaba Y me decía Que es totalmente Falso Los cargos Que se le imputan Esto está En investigaciones Esta tribuna Siempre ha sido drástico Con este tipo De delitos De casos Estamos en contra De estos casos De violencia A los menores De edad Pero nos duele Mucho Que este joven Que ha dado Su juventud Sus años Se ha llevado Injustamente Y ojalá Que la justicia Pronto Verifique este caso Porque creemos Que esto es una injusticia Vamos a ver Las imágenes Amigos Yo les insto Ustedes A acercarse A la familia De Santos Braulio Porque vamos a emprender Una campaña De apoyo Para que la justicia Llegue a la verdad Llegue a la verdad Vamos a ver la nota Llegue a la verdad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 taxi y mucha gente lo conoce, mucha gente lleva, este joven lleva a sus hijos a sus domicilios después de su colegio, nunca hemos tenido una queja de él, ha sido un ejemplo para nosotros porque repito, este joven yo lo encontré cuando ya yo empecé a trabajar en la parroquia y es uno de mis formadores, es una de las personas que me animaba a seguir cuando a veces nos sentíamos mal, nos sentíamos de repente con ganas de dejar este trabajo y era una de las personas que nos incentivaba, que nos animaba a continuar, realmente Sechura está muy triste, está muy triste, muchos jóvenes, jóvenes, padres de familia que ustedes ven este programa, cuando nosotros, nosotros siempre hemos sido tajantes y claros, directos aquí en decir las cosas porque creemos que no puede ser posible, él iba llorando, moviendo la cabeza, no podíamos acercarnos, nuestras cámaras no podían acercarse porque la gente estaba impidiendo que se lo lleven el día de hoy, creemos que si tiene que haber una investigación, no ponemos las manos al fuego por nadie aquí, pero creemos que este joven es inocente, creemos que este joven no ha cometido tal delito, no ha cometido tal delito, si bien es cierto, este joven conoce a la niña, le ha apoyado muchas veces a la familia, creemos que no es cierto lo que están imputándole a Santos Brablio, la familia, los sobrinos de Brablio, los hermanos de Brablio, los vemos ahí muy, muy, muy apenados, muy apenados, sin embargo, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, la justicia tiene que dar con la verdad, tiene que dar con la verdad familiares, tías, amigos de los diferentes... Los grupos parroquiales se han unido para mostrarle su apoyo a este hermano, a este amigo, cuando hoy día se ha realizado una reconstrucción de los hechos, donde en la casa de esta niña, la familia, la tía que está acusando, ha entrado en contradicciones, finalmente han terminado discutiendo en la casa, entre familiares, porque unos no están de acuerdo, unos no respaldan esta presunta denuncia que se ha realizado contra Santos Brablio y han empezado a discutir en la reconstrucción de los hechos, aquí tiene que llegarse a la verdad, aquí se tiene que investigar y si tiene que haber una investigación, Brablio lo puede hacer desde su domicilio, él no es un delincuente, él no es un delincuente, señores, él no es una persona desconocida, no es una persona desconocida, no es un delincuente, no lo es. Nosotros aquí, desde esta tribuna, personalmente, nosotros manifestamos, no es un delincuente como para que lo traten así y lo lleven al penal, no, no lo es. Yo le pido a todos los amigos que conocen, a todos los amigos que ven este programa, realmente estamos muy dolidos, muy dolidos, señores, muy dolidos y así quisiéramos ver la justicia, así quisiéramos a los jueces, así quisiéramos ver a los fiscales, condenar, llevar a aquellas personas que andan sueltas ahí en el Perú, matando, robando. ¿Por qué la justicia no es así con estas personas? ¿Por qué? Es una gran pregunta que nos hacemos, amigos, de la noticia. Yo les invito a ustedes, hermanos, amigos, a unirse. Vamos a hacer una cruzada de solidaridad por este hermano, por este amigo. Vamos a apoyarles. Desde nuestro apoyo moral a la familia, porque está muy destrozada. Él no tiene papá, no tiene mamá, tiene sus hermanos y sus sobrinos. Es una familia muy humilde. Su casa, su domicilio, es ahí en la calle Los Incas. En la calle Los Incas, ahí vive quien puede acercarse. Tenemos una comunicación. Aló, buenas noches. Buenas noches, Alberto. En primer lugar, para solidarizarnos con nuestro amigo Braulio, porque creo que la mayoría del Sechura no somos testigos de la labor que él ha cumplido y que sigue cumpliendo al servicio de la parroquia de Sechura. Las autoridades eclesiásticas, como es el sacerdote, también deben de unirse a esta marcha. Pero no solamente la marcha para sacar a Braulio, sino paralelamente para que cambien los jueces corruptos que hay en la fiscalía, en el juzgado. Porque Sechura, lamentablemente, mandan los más corruptos, tanto en la policía como en la fiscalía y el juzgado. Pongámonos de pie, todo el pueblo de Sechura, y unámonos esfuerzos para sacar a estas autoridades corruptas y dar un ejemplo y sacar también a nuestro amigo Braulio. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, señora. Bien, los hermanos se comunican con nosotros, tenemos llamadas. Nosotros invitamos a los amigos que quieran unirse ahí con la familia, apoyar más que todo el apoyo moral, más que todo el apoyo moral, van a haber vigilias ahí en su domicilio, vamos a orar porque Dios sabe la verdad, Dios sabe la verdad, Él es el dueño de la verdad, Él sabe, no hay verdad que quede oculta y solo la verdad nos hará libres. Su hermano Félix, muy conocido también aquí en la provincia, respaldamos, respaldamos de alguna manera, está este trabajo que ha hecho Braulio aquí en nuestra provincia de Sechura. Los jóvenes, diferentes hermandades, sociedades, grupos, se han unido para poder demostrarle su cariño, su solidaridad a Braulio. Lo conocemos, hay muchos niños que ahora ya son jóvenes, muchos niños que eran y que ahora ya son jóvenes que lo conocen y yo sé que no lo van a dejar solo. Acuérdense, cuando hacíamos la dinámica, cuando se nos predicaba, cuando se nos hablaba del amor al prójimo, el amor a los hermanos. Acuérdense, cuando se nos hablaba de los padres, que no hay que juzgarlos porque ellos son los que nos han dado la vida, cuando Braulio nos motivaba, cuando Braulio nos hablaba y nos decía que teníamos que seguir adelante en estas cosas de Dios. Aló, buenas noches. Sí, para Alberto, buenas noches, hermano. Mira, también estamos conmovidos, la verdad. Yo, aparte que, vamos a ser escuetos, se ha cometido una injusticia a todas luces. Aquí lo que queda es apoyar con una buena defensa al amigo. Su familia está ahí, está humilde, entonces hay que financiar una buena defensa legal. O sea, buenos abogados. Y yo sé que todo lo vamos a respaldar. Con algo tenemos que apoyar y es así que se haga justicia con este muchacho. Es una tremenda arbitrariedad que se ha cometido. Bueno, esto sí, y para que darte. Ok, muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias. Se comunican nosotros también con medios de prensa, de verdad. Nos hemos unido también porque no vamos a permitir que este joven, que reitero, ha dado su tiempo, su vida, su juventud, más que todo, al servicio de un trabajo social. Un trabajo social sin ninguna remuneración que incluso tenemos que poner de nuestro bolsillo, que tenemos que poner para ir a hacer una evangelización a otro lugar. Que hemos tenido que pasar hambre, penurias, sin comer, sin tomar algo, para llevar la palabra a algún lugar. Tenemos otra comunicación. Aló, buenas noches. Aló, sí, amigo. Hermano Alberto, buenas noches. Se habla el hermano Cristian Carrera. Hermano, la verdad que todo el pueblo de Fechura se siente triste. La verdad que yo, como todos lo conocemos, es una persona, una persona humilde, una persona que la verdad que ha evangelizado a bastantes jóvenes, a bastantes niños. Y ahorita nosotros nos sentimos inundados por esta injusticia que ha visto, ¿no? Nosotros desde acá, desde mi hogar, pedimos a las autoridades que pongan un mano al corazón y que nos unamos todos. Hago un llamado a todos los grupos parroquiales, a todas las hermandades, porque esto no queremos que quede aquí, sino que nosotros queremos seguir luchando para que nuestro hermano Gaudio salga en libertad. Porque él es inocente, él es humilde, él es muy allegado a los niños, yo lo conozco desde muy niño, porque he trabajado, que he compartido con él en la parroquia. Y la verdad que yo me siento hoy, como todas las personas, nos sentimos humildes. Nos sentimos tristes. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias, le agradezco muchísimo su participación. Tenemos otro, otro aladrete de Rinconada allí, Cuaraló, buenas noches. Muy buenas noches, le saludo a Gusto Pulisaca desde Rinconada allí, Cuaraló, para unirme a este tema tan delicado. Y conocemos nosotros al amigo Braulio, conocemos a los amigos de la provincia de Sechura, que de una u otra manera han sido importadores de un gran cultivo de humanidad en estos temas, que en verdad impulsan a los jóvenes y que el día de hoy nos sorprende este tema y conocemos de cerca. Y nosotros estamos para apoyar de cerca este tema por la persona que conocemos, al amigo Braulio. Y desde ya todos los familiares cuenten con nuestro apoyo. Estamos coordinando un tema con nuestro amigo Félix y vamos a hacer una campaña, no solamente en el ámbito de Sechura, sino a nivel de la provincia de Sechura. Ok, muchísimas gracias, hermano. Una pequeña participación y estamos para apoyar en esta marcha que se está promoviendo. Muchas gracias, muchas gracias. Está entrando la llamada, saludos, buenas noches. Hola, buenas noches. Le saluda a la señora Antonia Creval. Queríamos dar nuestro respaldo al hermano Claudio. De mi parte, cuando he sido certera, he sido catequista también, he tenido la oportunidad de conocerlo. Como tú dices, prácticamente he sido nuestro formador. Ahora aquí soy madre mía, tengo una pequeña. No, me indigna que nuestro propio Sechurano, ahí sí, actúe en rato a los policías. ¿Por qué no van? ¿Cuántas veces en la noticia sale el culano? ¿Es esto? ¿Vende droga? ¿Está robando? Los dejan salir. Ahora me siento indignada que nuestro propio Sechurano, ahí sí, ya lo llevaron 7 meses. Sin tener personas pruebas con un dantes como ellos muchas veces dicen. Ahora yo creo que no se quede así, que Madrid sea un impulso para nosotros, que le fijamos a la policía. Así como aceptó ahorita rápido, así, esperemos que actúen rápido contra la delincuencia, contra la dosis de un nuevo. Indignada totalmente. Esperemos que este caso se resuelva rápido en nuestro negocio, en libertad, porque lo conocemos. En nuestra sociedad no tiene un cambio, no tiene recuerdos sobre él. Tantos años trabajando con niños y nunca se ha escuchado algo así. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dios les bendiga, muchas gracias. Bien amigos, tenemos, están entrando muchas llamadas a nuestra línea, mostrando este respaldo. A Braulio, aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Alberto, para unirnos a la causa del amigo Braulio, como dicen anteriormente, es un paisano, es un joven que está dedicado totalmente a la iglesia católica. Todo, todo sechura creo que puede darse, ¿no? Es un chico tranquilo, humilde, y lo que se pide es que mañana mismo, desde mañana mismo que empiece este trabajo, para pedir que se haga justicia por este joven, de verdad, que es una pena que las autoridades ahí mismo lo hayan detenido, lo hayan llevado, ¿no? Y a un delincuente, a un choro, a otras personas que están haciendo mal en sechura, ni siquiera los capturan. Y como, como dije, pero anteriormente, ¿no? Hay que apoyar esta causa, porque Braulio, bueno, a nuestro, a nuestra personalidad, es un chico tranquilo, ¿no? No creo que haya hecho ese acto, de verdad. Ok. Muchas gracias, y pido al pueblo de sechura a seguir llamando para apoyarlo, ya, Braulio. Muchas gracias, muchísimas gracias. Dios les bendiga, hermana, Dios les bendiga. Bien, hermanos, amigos que nos ven, tenemos que continuar nuestro informativo, estamos en vivo y en directo. Y, bueno, las llamadas siguen ingresando, tenemos, nos están comunicando que la familia y amigos de Braulio van a realizar una actividad en la esquina del monasterio. Les pedimos el apoyo, desde mañana, hoy día mismo, si quieren acercarse ahí a la casa de Braulio, él vive cerca al monasterio, ahí. Y, de verdad, yo reitero, anoche, yo conversaba personalmente con él, ahí en la comisaría, y él me manifestaba que la niña, la niña, le dio un abrazo, diciéndole que era como su papá, que lo quería muchísimo, sin embargo, una tía vio eso, y yo creo que esas cosas, pues, han pensado mal sus familiares. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Porque las imágenes estamos... Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Tenemos otra llamada al aire. Aló, buenas noches. Alberto, buenas noches. Sí, aló, buenas noches. Sí, aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, hermano. Buenas noches. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Ok, muchísimas gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Muchas gracias por su comunicación. Bien, nosotros recibimos las llamadas de respaldo, de apoyo. De verdad, discúlpenos, hermanos, si nos hemos quebrado. Estamos muy dolidos, de verdad. Nos apena muchísimo. Es parte de nuestro, de nuestra vida pastoral que llevamos. Sí, aló, buenas noches. Aló, este, Alberto, buenas noches. Sí, hermano, buenas noches. Se llama el hermano, este, Félix. Qué tal, hermano, buenas noches. Qué tal, muy buenas noches. Estamos al aire, creo, este, Alberto, ¿no? Sí, sí, estamos al aire, hermano. Estamos en vivo. Mira, este, hermano, Alberto, estamos aquí junto con la familia del hermano, este, Braulio. Estamos aquí también, este, reunidos. Aquí la, la hermandad también de, de Mercedes, peregrinos, este, de Mercedes. Y también habremos unos amigos acá que nos hemos congregado también. La preocupación que ahorita tenemos es con respecto a Braulio. Hermano Braulio, este, ya, este, lo han llevado. Justamente han pedido prisión preventiva por siete meses. Y nosotros acá, como hermanos, como amigos, estamos reuniéndonos. Y acá, junto con su familia, la autorización de su familia, estamos tocando un, y uno tomando unos acuerdos. Y justamente en este momento es para pedirle al pueblo de Fechura. Eh, conoce a Braulio. Por mucho tiempo es una persona que siempre ha dado a conocer la cantidad de personas que es. Nosotros, como hermanos y como amigos, estamos formando parte también de su familia para poder nosotros pedir de todo corazón que nos apoyen. La familia de Braulio es una familia, este, humilde, una, una familia sencilla. No es una familia pudiente que pueda, de repente, tener como para poderse, de repente, depender. Que, de repente, eso ha sido, de repente, el motivo, de repente, por no haber tenido, de repente, los, los argumentos. De repente, para poder nosotros, este, hacer que esto no vaya más allá, sino que este proceso siga, de repente, acá. Acá, o se desestime, ¿no?, esta asociación que le han hecho. Ahora que estamos aquí reunidos y estamos dando a conocer que si estamos llegando a un acuerdo de, de realizar una, una actividad, pues, que esto se va a necesitar de tener economía. Y, y estamos haciendo conocer, pues, hermano, este, Alberto. ¿Cuándo se va a hacer esta actividad? Para el día sábado, para el día sábado a las, eh, a las nueve de la mañana empezar. Una actividad, la, eh, la actividad es consistente en una apoyada. Una apoyada y queremos pedirle al pueblo del sur, a los amigos, a los grupos parroquiales que conocen a Braulio, por favor, este, apóyennos, ayúdennos. La familia está muy, muy, este, sentida, muy desesperada, queriendo encontrar a las amistades, a los amigos para poder apoyar y, y, y hacer que nuestro hermano y amigo Braulio regrese también. Sabemos que va a regresar, ¿no? Y, y, bueno, pues, este, hermano Alberto, nosotros aquí estamos reunidos justamente aquí en, eh, está su familia, están los hermanos. Estamos aquí y queremos solicitarle al pueblo del sur que nos apoye, ¿no? Queremos, claro, queremos, queremos nosotros, este, como se llama, este, no sé si podemos dar un número acá para, para cualquier apoyo. Sí, sí. Ya sea económico o con respecto a la actividad que vamos a manejar. Sí, hermano, puedes, puedes dar el número. Adelante. Este, la, la, la actividad, el número es 981573533. 981573533. Ok. Ya. Muy bien, hermano Félix. Este es el número que vamos a manejar para los apoyos. Aquí está la familia, los hermanos de Braulio, las hermanas de Braulio. Está aquí también la hermandad y los amigos que también nos hemos reunido aquí. Estamos aquí, transmíteles, hermano Félix, transmíteles que estamos recibiendo muchas llamadas, no solamente de aquí de Sechura, sino de todo el ámbito provincial que nos ven a través de Clips TV. Diles que están mostrando su respaldo, que confíen en Dios. Anoche yo conversaba con Braulio ahí en el, en la comisaría. Él confiaba mucho en Dios. Esto es totalmente falso, según lo que él me manifestaba. Confía en la justicia divina. Y que todos estamos, sus familiares, sus hermanas, que los vemos aquí en imágenes, hoy día ahí fuera de los sectarios del Poder Judicial. Diles que el pueblo de Sechura están con ellos. Te agradezco mucho, Braulio, esto, Félix. Y estamos aquí ya dando, está en imágenes el número de teléfono que nos has dado, para que la gente se comunique directamente ya con la familia. Muchas gracias, hermano Félix. Hermano Alberto, sí, para, para decir que justamente el día de mañana ya vamos a, estamos elaborando los, los tickets. Vamos, las tarjetas, vamos a ir a solicitar las personas de buen corazón que nos quieran apoyar. Pueden separar sus tickets, o cualquier colaboración al número que hemos dado, bien recibido sea. También vamos a hacer una colecta, porque lo que estamos necesitando es ayuda. Ok. Gracias, hermano Alberto, y gracias a todas las personas, a los amigos de Rinconay, por que también nos están llamando, que también están también, Chusis, también que están presentes. Necesitamos constante y todos los lugares que nos están también llamando para dar, este, el respaldo, porque ahorita ya comenzaron a, a hacer también las llamadas. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la fechura y gracias también a usted, este amigo Alberto. Muchas gracias. Dios te bendiga. Hasta luego. Bien, amigos de la noticia, me pregunto también, somos tan rápidos para juzgar, para señalar, para calumniar. ¿Quién nos calumnia a nosotros cuando hemos cometido un error? ¿Quién te calumnia a ti? ¿Quién te calumnia a ti que te metiste en una relación? ¿Quién te calumnia a ti que te metiste en una relación y que destruiste a una familia? Vamos nosotros a pedirles a ustedes, hermanos, mucha oración para Braulio. Él ayer confiaba en Dios, ha entregado su vida hacia Jesús, lo insultaron, lo escupieron, lo calumniaron y lo mataron. ¿Qué no harán con nosotros? ¿Qué no harán con nosotros? A las autoridades que me ven, damos testimonio de este joven, es uno de nuestros formadores espirituales y a mucho orgullo lo decimos porque lo conocemos. Hace tantos años y jamás nadie le levantó una calumnia y que ahora una persona sabe Dios por qué los motivos o las razones le ha levantado esta calumnia a Braulio. Pero ojalá que esta persona que le ha levantado esta calumnia, Dios no la juzgue. Le pedimos perdón para ella, porque ella, esta señora que la ha denunciado, ojalá no sea juzgada por lo que cometió también alguna oportunidad. La última llamada, según lo que nos dice nuestra producción, a lo buenas noches. A lo buenas noches, habla Pedro Killer. Hola, mi hermano Pedro, ¿cómo estás? Bueno, también nosotros para, por parte de la comunidad Jufás Vida, también mostrar nuestro apoyo a nuestro hermano Braulio, lo conocemos de Jufás, que también ha sido uno de los fundadores de esta comunidad. Un joven también que ha dedicado su tiempo a la catequesis en familia, confirmación, en el grupo de peregrinos de Virgen de Mercedes. Y bueno, nosotros también estamos muy, este, consternados con lo que ha pasado con él, y decirle a toda su familia, que también aquí sus amigos, también estamos para apoyar en todo lo que se pueda, ¿no? Y esperemos de que Dios haga justicia con todo lo que está pasando con nuestro hermano Braulio. Muchas gracias, hermano Pedro. Dios le bendiga. Muchas gracias. Gracias. Bien, nosotros tenemos que continuar con nuestro programa. Somos La Noticia, somos Clips TV Canal 8, a través de Telecable Smart. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Cismedic Bayobar, a la vanguardia de tu salud, con más de 14 especialistas y la tecnología médica para brindarte la mejor atención de calidad. En la ciudad, calle Leóncio Prado, 311. Abogado, Armando Arevalo Zeta, alcalde de la provincia de Sechura. Juntos, todo lo podemos. Sebastián Espinosa Ayala, presidente de la comunidad campesina, San Martín de Sechura. Ahora sí a trabajar por los auténticos comuneros. Francisco Paiva Martínez, alcalde del distrito de Vice. Juntos, todo lo podemos. Telecable Smart, con más de 85 canales, llegando a toda la provincia, con la tecnología de fibra óptica. Calidad en televisión. Agradece a sus miles de usuarios su preferencia. Techo Norteño, brindando calidad de vida. Aprovecha los bonos de techo propio. El Boulevard Restaurán, el lugar especial para compartir buenos momentos, pescados y mariscos. Y por la tarde, carne y parrillas. Calle Tahualpa, 806. Cercado Sechura. Restaurán Cebichería Turístico Miramar, te invita, este jueves 28 de julio, desde las 11 de la mañana, a celebrar nuestras fiestas patrias. Con la presentación del show de Brisa Marina, Brisa Marina de Sechura. Además, artistas de la región, ven y te gusta, lo mejor del arte culinario, en pescados y mariscos, ceviches, sudados, ronda criolla. Ambiente familiar, bebidas heladitas. Te esperamos, este jueves 28 de julio, desde las 11 de la mañana, con la presentación del show de Brisa Marina. En Miramar Chusis, no faltes. ¡Felices fiestas patrias, Sechura! Bien, amigos de Clis TV, agradezco muchísimas gracias a todas las personas que están enviando sus mensajes, mostrando su respaldo. Nosotros nos hemos pasado, le pedimos mil disculpas a la Municipalidad Provincial de Sechura por pasarnos un momento, si ellos entenderán, tienen su programa contratado aquí en este medio. Pero antes de despedirme, otra lamentable noticia, hermanos. La familia Galancha Piquén está de duelo, porque uno de sus integrantes, el señor Ramón Galancha Piquén, ha fallecido, se perdió en las aguas de Chimbote, él se ha ahogado el día de ayer, su cuerpo cayó a las aguas del mar de Chimbote a las 7 de la noche, el día de hoy han sido encontrados sus restos al mediodía. Sabemos que la familia Galancha Piquén está muy consternada el día de hoy. Nuestro dolor, nuestro pésame también a la señora Digna Chapiquén, una artesana, sechurana también. Hemos estado conversando con sus familiares y nos dicen que la señora Digna se ha ido a la empresa donde él trabaja, a la empresa Cope Inca, para averiguar acerca cómo se han suscitado los hechos. Nuestra solidaridad y nuestro pésame profundo a la familia Galancha Piquén por la irreparable pérdida de su hijo, el señor Ramón Galancha Piquén. Tenemos mucha información, amigos, hoy día se llevó a cabo el acto protocolar, el día 27, por nuestros 195 años de independencia nacional. Tenemos declaraciones del alcalde, del señor Sebastián Espinosa, presidente de la comunidad campesina, el señor Raúl Chunga Ruiz, subprefecto de la provincia de Sechura, imágenes de desfile, que ustedes lo verán a lo largo de nuestra programación. Muchas gracias. Este fin de semana, dirijámonos pensando antes de actuar, pensemos en Dios, encomendémonos en Dios. Recuerden que todos los días es una batalla contra el mal, es una lucha que afrontamos contra el mal. Y para vencer el mal, solamente tenemos que orar. La oración es el arma fundamental de todo hijo de Dios. Pórtense bonito, hermanos, que Dios me los bendiga, que el señor les cuide mucho este fin de semana, este feriado largo que tenemos. Muy buenas noches. Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!